...para tener más fuerza. Claro, esperamos muchísimo que esta segunda parte sea igual de brillante que la primera y vamos a platicar después con Fernando de la Mora. Muy bien, hasta luego. No sé que no hay competencia. No, para nada. Muchas gracias. Con permiso. Vamos a continuar aquí en esta transmisión en vivo desde el Palacio de Bellas Artes, una transmisión de MBS Multivisión y en un momento más vamos a platicar con otro tenor mexicano, con Fernando de la Mora, muy conocido de todos los públicos de este país y será, obviamente, es muy importante también platicar con él porque es la primera vez, repito, y lo voy a seguir repitiendo durante todo este intermedio, que se reúnen cuatro tenores de México. Fernando, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de saludarte y de que estés con nosotros aquí y de preguntarte, pues casi, casi que prácticamente lo mismo que yo ya le he preguntado a Ramón, pero que es importante que cada quien tenga su punto de vista. ¿Qué significa para Fernando de la Mora el haberse reunido cuatro tenores por primera vez aquí en el Palacio de Bellas Artes? Cuatro tenores de México. Mira, es muy importante en todos los sentidos, en el más importante por llenarnos el espíritu de algo bonito, de algo agradable, algo que sucede, como te lo estás viendo en este momento. Cuatro tenores de calidad, o sea, yo no me considero de calidad, pero me tocó estar aquí. Realmente estamos, yo creo que, poniendo el nombre de México a cierto nivel y lo mismo esperamos de todos los que nos están escuchando, o sea, tratar de subir, invitar al público que se acerque a la ópera, invitar a México a que haga parte de nosotros, a ser patria, ¿no? A ser, necesitamos, no solamente que la selección mexicana gane 6-0 Jamaica, sino que necesitamos que, verdaderamente necesitamos figuras mexicanas para apoyar, para sentirnos orgullosos de México. Esto es una demostración, Fernando, el que se reúnan cuatro tenores que además nunca se había hecho, esto es por primera vez que se hace, el conjuntar, yo creo que las agendas, ¿no?, de cada uno de ustedes, que tiene tantos compromisos, por supuesto, en todo el mundo, es difícil en un momento dado conjuntar, ¿no? Pues sí, sí, fue muy difícil, te voy a decir por qué, porque el proyecto es muy ambicioso, tú lo sabes, somos, estamos cantando constantemente los cuatro, digo, no somos los únicos cuatro, hay muchos más, quiero decirles, pero somos los cuatro que nos pusimos de acuerdo. Realmente fue, este, fue muy difícil el repertorio, que escoger que quién va a cantar esto, que quién va a cantar lo otro, al principio se veía que era lo más difícil el repertorio, pero fue lo más sencillo. Déjame decirte que esta pregunta ya se la hice a Ramón Vargas, y no es que estemos así como en el concurso de Miss Universo, y en este podría ser el de Mister Universo, del que mejor canta ópera, pero, ¿hay competencia entre ustedes? Mira, hay una competencia bonita, es una competencia que nos da, nos da energía, ¿me entiendes? O sea, te impulsa, tú sabes que las cosas las haces bien, y que le echas todos los kilos. Hay veces que no te sale tan bien como tú quisieras, pero hay un cierto nivel. Y cuando oyes cantar a alguien así, dices, oye, sabes que no, ahora me toca a mí. Me tengo que crecer. Ahora me toca a mí, ahora me vas a escuchar a mí, no, ahora es cierto. Oye, y la presencia de los presidentes en esta ocasión, en el marco de este festival, yo creo que también fue una presión un poquito más para ustedes, ¿no? Mira, es un placer, o sea, eso nos está demostrando que hay un interés por apoyar la cultura. Se lo agradezco a don René Stocedillo, y realmente es un placer poder cantar por una persona como él. Sí. Claro que sí. Bueno, Ramón, y perdón, Fernando. Fernando, ya me voy a empezar a confundir con los nombres. Fernando de la... ¿Tú quieres mucho, Ramón? Sí, somos cuates desde hace 12 años, caray. ¿Se conocen desde hace mucho? Sí, nos conocimos desde hace mucho tiempo. Cantábamos en el 86 juntos en Guanajuato, como dos meses juntos en un evento que se llamaba El Juego Mágico. Ahí nos la pasamos cantando. O sea, que no hay problema. No, hombre, no, somos cuates de verdad. Pero, perdón, Fernando, próximos planes. ¿Vas a cantar aquí, en México, en donde más? ¿Cuándo te veremos nuevamente en Bellas Artes? Bueno, me voy ahora a Nueva York a cantar Romay y Julieta. Después me voy inmediatamente a Dresden, a la ópera de Dresden en Alemania. Voy a hacer el Roberto de Breux. Después del Roberto de Breux, me voy a Colonia. De Colonia me paso a Berlín. Yo creo que no nos invitas. ¿Qué vida tan maravillosa? No tengo descanso de aquí hasta que regreso ahora a México el 1 de julio, a los ensayos de Carmen, que va a ser mi primer don José. ¡Ah, qué maravilla! Tengo mi primer don José aquí en México. ¡Ah, muy bien! Entonces, te vamos a tener pronto. Claro. Perfecto, Fernando. Encantado de la vida. Muchísimas gracias y esperamos esta segunda parte con muchas ganas. Muchísimas gracias a ti. Vamos a continuar en vivo y en directo desde el Palacio de Bellas Artes en esta transmisión especial de MBS Multivisión, en este concierto de los cuatro tenores de México. Vamos a seguir platicando con ellos, todos y cada uno de ellos. Sus impresiones es muy importante para nosotros que estén esta noche aquí. ¿Y ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Jorge López Yañez. Sí, servidor. ¡Ay, no me equivoqué! ¡Qué maravilla! Ahora es difícil para ti no saber cuáles cuáles. Pero por supuesto, no, claro. Fue imperdonable haberme equivocado con Fernando, ¿eh? No te preocupes. Jorge, te vemos poco en México. Sí. Y yo comentaba hace un momento con el público que nos está viendo esta noche que ha sido muy difícil conjuntar las agendas de todos ustedes para que nos acompañen en esta gran gala que hace, obviamente, la inauguración del 13º Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero ya había cantado Jorge López Yañez aquí en el Palacio. Te recordamos en Cenicienta, hace como cinco años. Ah, para que veas que ya estoy aprendiendo un poco. Buena memoria. ¿Qué significa para ti, Jorge, estar esta noche aquí con estos cuatro tenores? Bueno, para mí fue un honor, en primer lugar, que me hayan considerado, que me hayan invitado. Fue un poco difícil para mí porque pues yo canté ayer, estoy cantando ahorita una producción de La Traviata en San Diego y pues fue un albur el que me aventé. Dije, no, yo sí quiero estar en México con Fernando, quiero estar con Alfredo y con Ramón. Y dije, a ver, ¿cómo le hago? Entonces canté a yo ir a una función y hoy en la mañana cogí un vuelo para venirme de San Diego para acá. Entonces es un albur, como te digo, pero pues bueno, van las cosas bien. Dios siempre nos ha ocurrido. Pero no es una vida muy grata en un momento dado la de un tenor que tiene que viajar de un lado a otro y que ayer cantó en un sitio y hoy está cantando en otro, con otra altura, con otro clima, con otro público y además otro reto. Exactamente. Es muy difícil, como lo has dicho, pero caray, uno se acostumbra a todo. O sea, como salga el toro tienes que salir y pararte enfrente de él y hacer lo mejor que se pueda. Y el significado para Jorge López Llanes de esta reunión que realmente podemos decir desde este momento que ya es histórica. Sí, exactamente. Como te digo, como ya lo dijeron mis compañeros Fernando y Ramón, es un honor para mí estar aquí en México con ellos porque como ya lo dijeron ellos son, consideramos nosotros de los tenores que estamos trabajando más. Hay muchos, yo también lo digo, que desgraciadamente no están aquí con nosotros esta noche. Ojalá algún día se pudieran juntar todos y para mí, como les digo, humildemente es un honor que me hayan invitado a cantar con ellos. La pregunta que a todos les he hecho y que te la voy a hacer a ti, ¿no hay un poquito de celo, un poquito de competencia entre ustedes? Bueno, celo no, no pienso yo. Más bien competencia sí, ¿no? Porque, digo, uno tiene ambiciones y como está uno, pues, no compitiendo pero viviendo de lo mismo. Siempre, siempre es un poquito de, pues, de competencia decir, bueno, si él puede, yo puedo también. Pero es una competencia amistosa, ¿no? Como las olimpiadas o algo así. Una cosa, un amigo lo hace, el otro amigo lo hace mejor o trata de hacerlo mejor. Ese es la, no es un celo, yo pienso. Es un espíritu de competencia lo que tenemos. Jorge, te veremos pronto en México, no solamente en este evento, ¿harás alguna ópera en Bellas Artes pronto? Pues, todavía no sé, todavía no sé. Ojalá que después de esto, que mi reaparición ya después de varios años, ojalá que me inviten para venir a México. Tengo muchas ganas de estar aquí con mi público y, pues, de recibir el aplauso de mi gente de México, ¿verdad? Y nosotros también queremos escuchar nuevamente a Jorge López Llanes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Y suerte para la próxima, la segunda parte de este concierto que sigue transmitiendo para todos ustedes, MBS Multivisión. Tenemos fuera del Palacio de Bellas Artes, es muy importante que usted que esté en su casa también lo sepa, Hay una pantalla en lo que es el Parque Ángela Peralta, de la Alameda Central, en donde se está viendo todo lo que está ocurriendo aquí dentro del Palacio de Bellas Artes. Todo el público que se ha congregado, pese a la lluvia, pese a que llovió toda la tarde, se congregó un numerosísimo público para disfrutar de este concierto de los cuatro tenores de México. Fernando de la Mora, Ramón Vargas, Jorge López Llanes y Alfredo Portilla, quien precisamente es el último de los cuatro que se encuentra con nosotros aquí en este set de entrevistas. Alfredo, qué bueno que estás con nosotros aquí, eres el último. Te vamos a preguntar casi casi que lo mismo, pero obviamente las respuestas van a ser diferentes, cada quien piensa de diferente manera. Ya veremos. Alfredo, ¿qué significa que se hayan reunido ustedes por primera vez? Entonces, cuatro tenores, que ya lo decía Ramón, no es que estemos copiándole a nadie, pero sí es un acontecimiento muy importante para la ópera en México. Bueno, yo creo que es muy importante primero porque México es una tierra de tenores. Hay muchos cantantes que son tenores de buena calidad y creo que este es un evento importante porque no se había dado esto. Y bueno, pues yo estoy feliz de hacer este concierto al lado de Fernando, de Ramón, de Jorge, porque es un privilegio. Sí, tuvieron que ensayar mucho, lo planearon mucho. ¿Qué pasó detrás? ¿Qué hay detrás de este concierto? ¿Es importante que nuestro público lo sepa? Bueno, por supuesto hubo una planeación. El problema fue poder coincidir todos con las fechas. Yo llegué el viernes, más bien el sábado en la noche. Entonces yo ensayé ayer y hoy el concierto. Jorge llegó hoy mismo. Fernando y Ramón ellos tuvieron dos ensayos antes de nosotros. O sea que todo fue, digamos, un poco corto en cuanto a ensayos, pero bueno, ya estamos acostumbrados también a eso. Yo creo que cuando existe esta disposición y estas ganas quizá de conjuntarse, que yo sé que esto fue un proyecto largamente soñado y largamente anhelado, no solamente por quien lo consiguió, que es Rosa Borrás del Centro Histórico, sino hubo otras personas antes que también quisieron hacerlo y que hasta hoy se concretó. Afortunadamente. ¿Cuál es el significado, Alfredo? Pues yo creo que es algo muy simbólico. Es el poder demostrar a la gente que hay cantantes mexicanos que están haciendo carrera, que la ópera en México tiene un resurgimiento y bueno, que estamos todos aquí felices de estar juntos. Me voy a anticipar un poco a una pregunta que escuché de la competitividad. Ay, sí, es que esa es una pregunta maravillosa. Es como si fuera el concurso, ¿no? A todos le preguntamos lo mismo, a ver qué contestan. Sí, bueno, esto yo creo que no existe. O sea, yo creo que la competencia, claro, siempre existe porque uno quiere mejorar, uno trabaja para eso. Pero el ambiente que se siente atrás de este concierto es muy cordial. ¿Qué pasa tras bambalinas? Sí, somos muy amigos. Bueno, para mí, Fernando, Ramón y Jorge son un ejemplo a seguir porque de alguna manera yo voy un poco atrás, yo empecé un poco después. Y bueno, es un privilegio. Además, somos muy amigos. Claro. Y nos estamos apoyando. Canta uno y el otro dice, adelante, hacerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, es muy emotivo también para nosotros. Claro, por supuesto. Y además es cuestión de estarlos oyendo cantar y salir y cantar. Ah, no, claro, sí. Nos emocionamos juntos. Claro. Alfredo, muchas gracias. Encantado. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar en esta transmisión en vivo del Palacio de Bellas Artes, una transmisión especial de MBS Multivisión. Vamos a continuar en vivo del Palacio de Bellas Artes. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.